Báilame como si fuera el último La última vez y enséñame ese pasito Que no sé, un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba I am music, I flow Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito Que no sé, un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Quieres un besito o un naki Pude flotas como Nagasaki Prenden los motores Kawasaki En la ticota Jenny llegaron los Ananaki No le pasen I'm falling in love Give a little ooh-ooh, get it well done Dance on the move, make a girl wanna run I keep moving till the sun come up When I am the party It's the fiesta, blow out your candles Let's have a siesta We can try, but I don't know what this doll be What my taki-taki wants, get my taki-taki Taki-taki, taki-taki, taki-taki Taki-taki, taki-taki, taki-taki Taki-taki, taki-taki route ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!